Carlos Zavalle con una nueva incursión en este pequeño segmento que semana tras semana les traigo de un resumen en realidad de la cultura del payaso, para sacarnos un poquito de los temas que habitualmente los bombardean por todos lados. Bueno, hoy les traje un libro, hoy les voy a recomendar, recomendar no me gusta, hoy les voy a sugerir, les voy a sugerir un libro, un libro muy especial, interesante yo diría. Bueno, presten atención porque les voy a contar un poquito de qué se trata todo esto. Hoy les traje un libro, un librito muy interesante, que se llama Seres Fabulosos de la Mitología Universal. Ya arrancamos arriba, seres fabulosos de la mitología universal y su autor es Joseph M. Walker, un escritor en realidad experto en temas históricos y mitológicos y aparte de este libro del que hoy estamos hablando, tiene varios títulos más, Joseph Walker. Muy bien, esta edición, la que hoy les traje, incluye no solamente temas mitológicos, sino que también se adentran historias sobre seres y bestias que aparentemente tienen su fundamento histórico y científico. En fin, si de leer este tipo de contenidos se trata, lo primero que deberíamos hacer es dejarlos llevar por la fantasía y la credulidad. En sus páginas podemos hallar breves relatos acerca de seres tan disímiles como el wey Apis, si lo habíamos leído, junto a Anubis, esa figura de Egipto. También existe la historia de Centauros, el caballo de Troya, los cíclopes, los recuerdan aquellos seres de la mitología griega, con un solo ojo en la frente. Bueno, de eso también, habla de dragones, de elfos, de faunos, del ave fénix, de ñomos, de aquella famosa serpiente, recuerdan la hidra, una serpiente enorme, gigante, el lobo, de la medusa, el minotauro. Les estoy contando para que ustedes vean de qué se trata todo esto, para dar una pequeña panorámica de estos personajes. También habla de las Nereidas, esas famosas diosas protectoras de los marinos. Acá también está Messi, el monstruo de la Laguna Negra, en fin. Oro, sirenas, unicornio. Moro, espero que no te hayas asustado por todo lo que te estoy contando. Pero esto está ahí, relatado en este pequeño libro. Y yo me voy a tomar la licencia y me voy a permitir adelantarles un breve relato que está dentro de este texto, de este libro, para que ustedes más o menos vayan viendo la característica de esto de lo cual hoy estamos hablando. Y este pequeño relato se refiere al monstruo mitológico llamado Jinxin-wo. Me salí de una sola, Jinxin-wo. O pez de los terremotos. Dice la leyenda, la leyenda nipona, que hay un enorme... Bueno, seres y criaturas de forma alfabética. Así que pueden verlo en cualquier momento y en cualquier orden. No necesitan tomarse todo el tiempo. Lo pueden leer a ratos. Lo pueden dejar ahí al costadito del sillón. Del sillón ese que tenemos en casa para estar cómodo. Lo agarran cada tanto. Le dan una ojeadita. Es muy interesante. En lo personal, me enganché, la verdad. Y lo he leído un tirón. Una historia te lleva atrás de la otra. Es realmente un librito recomendable. Recomendable. Un lindo ejemplar para ratos libres. Yo lo titularía. Muy bien. Se los recuerdo. Seres fabulosos de la mitología universal. Esto está editado... Déjenme ver que estoy acá con el libro de la mano. Está editado por la editorial Edicomunicación. Es un libro de edición española. Recuerdo, si mal no recuerdo, este libro lo encontré en una mesa de saldos. En la avenida Corrientes. Pero bueno. Supongo, supongo que no es un libro difícil de conseguir. Seres fabulosos de la mitología. Joseph Walker. Espero que se diviertan. Y les dejo, si ustedes quieren comunicarse con nosotros a La Cultura del Payaso, nuestro correo electrónico. La Cultura del Payaso, arroba hotmail.com Se lo repito. La Cultura del Payaso, arroba hotmail.com